Bueno, cuando quieras, ¿por qué estamos acá? Estamos acá porque seguimos exigiendo justicia completa, porque además de Poblete, que está enjuiciado, que fue detenido, que fue encarcelado, además de él tienen que pagar. Los 15 policías además tienen que sentar en el banquillo a Sovich y tiene que ser condenado porque sabemos los que estuvimos en Arroyito que el operativo de represión fue planificado y monitoreado. El objetivo era disciplinarnos. Entonces estamos acá de pie, con dignidad, peleando por la educación pública y también por la memoria de Carlos y por su familia. Queremos justicia completa.